Bueno, ya estamos próximo dentro de unos días a las elecciones municipales de este año 2012. Próximo 28 de octubre ya la gente tiene la oportunidad de emitir su sufragio para escoger entre los 27 candidatos a concejales que tiene la comuna de San Antonio. Uno de esos 27 está a mi lado en este minuto. Se trata de el actual concejal y nuevamente candidato a la reelección, Ramón Silva Suazo, de la democracia cristiana. ¿Qué tal, Ramón? Bienvenido una vez más a Cable Noticias. Gracias, Luis. Gracias por invitarme. Gracias por estar en su hogar compartiendo estas opiniones de vez en cuando. ¿Sabes qué me llama la atención en esta elección? Y yo no sé si es tu caso, por eso tú me corriges si estoy generalizando mucho. Pero me doy cuenta que en general como que a los candidatos es como un pecado poner el nombre del partido político al que pertenecen. Entonces normalmente van con el nombre pero no identificarse mucho con el tema político. Bueno, la verdad es que no es el caso mío. Por eso quería que... No es el caso mío. Hacer la observación. Esto es igual que la ley de transparencia. Cuando a los consumidores, la ley del consumidor le exige en el producto que ponga todo lo que trae y todo lo que está compuesto el producto que está consumiendo, así debiera ser exigible también que cada uno de los candidatos ponga al partido al cual pertenece. En caso de que así sea posible, independiente no tiene el caso, ¿no es cierto? Exactamente. Eso debiera ser así. Además, uno tiene una trayectoria, uno pertenece a un partido político porque más se acerca a mi concepción de comunidad. Sin embargo, estas elecciones municipales son más personales que de partidarios. Absolutamente. El tema de ir, por ejemplo, un folleto que yo acabo de ver, ¿no es cierto? Que es este, que dice, con la fuerza de la consecuencia, ¿tiene que ir un poco con eso? Tiene que ir un poco con eso. Un Ramón Silva Suazo que desde que entró a la política hasta el día de hoy ha militado solamente en un partido político y que ha sido disciplinado en todas las elecciones y una persona que siempre está sometida a lo que su partido y su coalición determina. Sí, y además entendemos que, y esto lo quiero decir yo por conocimiento de causa, una persona netamente de San Antonio, nacida y criada en San Antonio, de hecho en este edíptico aparecen, por ejemplo, tu madre, que yo conocí, pero lamentablemente fallecía, tu padre me contabas que aún está viva, está toda la familia completa, una historia en realidad de una familia sanantonina. Sí, es una historia, San Antonio es una historia de una familia. Cuando uno tiene una familia conocida, hermano, ancestro y también descendiente, para uno es una gran responsabilidad mantener el nombre incólume y por eso es una garantía de que quien está optando a un cargo de elección popular, en ese cargo va a ser buen uso del cargo y siempre va a tener buenas conductas. Sí, yo me recuerdo que previo a esta elección, las intenciones tuyas en este caso eran ser más bien candidato a alcalde que candidato a concejal. ¿Decepcionado tal vez por no haber logrado esa meta en particular? La verdad es que así es la vida, una cosa es lo que uno quiere y una cosa es lo que se puede. Yo no hubiese sido candidato a nada en esta vuelta si hubiésemos llegado a una primaria abierta donde yo hubiese resultado perdedor, obviamente. En esas condiciones hubiese acatado lo que dice la ciudadanía. El caso es que no se dieron esas primarias abiertas y por lo tanto la determinación del candidato que está apoyando la concertación fue por otra vida. Exactamente. Pero hoy día la juzgada es nuevamente por ser reelecto en el cargo de concejal. Exactamente. Uno está en la arena política y uno quiere ser reelecto concejal. Y yo le quiero decir a la ciudadanía que quizás en este tiempo, en esta temporada, en este mes de campaña han pasado y ojalá haya escuchado a todos los candidatos a concejales, han escuchado todas sus propuestas de desarrollo, sus propuestas para la ciudad de San Antonio. Y una vez han escuchado todas esas propuestas, esos candidatos que a lo mejor se han hecho acompañar de personeros políticos que a veces no son de San Antonio, que han puesto su imagen al lado de otras imágenes que están altas en las encuestas quizás para captar la votación. Ramón Silva Soazos es una persona de San Antonio con ancestros y con descendientes, de manera tal que no requiere tanto de esa publicidad haciéndose acompañar de gente que ni siquiera es de San Antonio, gente que ni siquiera va a venir a votar a San Antonio. Yo cuento con usted, con el vecino, con el amigo, con aquellos que hemos vivido todas las vidas en San Antonio. Bueno, y en estos días ya terminando la campaña, ¿no es cierto?, del periodo electoral y ya se acerca como una especie de meditación, casi todo vuelve a un silencio absoluto a la elección. ¿Qué vas a hacer estos días? ¿Qué esperas de los electores? Bueno, yo quiero decirle a mandar un mensaje a la gente en estos días que va a estar en esta reflexión. Son viernes, sábado, dos días en los cuales usted va a tener que reflexionar y ver cuál de los candidatos le ha propuesto hacer cosas que están dentro de sus atribuciones. Los concejales, les repito, no pavimentamos calles, no pavimentamos veredas, no damos trabajo en el municipio. Muchas cosas no las hacemos. Tampoco la fiscalización es una facultad del concejal, es una facultad del consejo. En eso estamos muy claros. Quizás muchos han llegado a ofrecer cosas, muchos han llegado acompañados de otros funcionarios municipales para que les sirva de hacer campaña. En mi caso, he querido mantenerme a un margen de todo este tipo de cosas porque yo no comparto aquello y me he hecho acompañar de un equipo de personas que ninguna tiene vínculo con el municipio. Y yo personalmente, ni Ramón Silva Suazo, no es, ni fue, ni será nunca funcionario municipal. Y tampoco tengo ni hermanos, ni familiares trabajando en el municipio que me pudieran tener un vínculo que me pueda inhibir de fiscalizar. Por eso lo hago y lo voy a conocer a todo el mundo. Si usted quiere un candidato con visión de futuro, que no se mide la punta de los pies, veamos el desarrollo del futuro San Antonio para sus hijos y sus nietos. Ramón Silva Suazo, F20, el próximo domingo 28. Sí, si usted me dice que un concejal no pavimenta calle, no construye heridas, ¿cómo entonces me justifica que en sus iniciativas concretadas aparezca la remodelación del Paseo de Llamar, aparezca la rampa de Gregorio Mira, entre otras obras físicas? Qué bueno que me pregunte eso, qué bueno que me pregunte eso, porque evidentemente el concejal no pavimenta calles, ni pavimenta heridas, pero las comisiones del consejo son aquellas entre las cuales el concejal, que es presidente de la comisión, puede hacer llegar las propuestas, porque hay una facultad del consejo municipal de proponer al alcalde las obras de desarrollo para la comuna. El alcalde si quiere las toma, si quiere las deja. En aquella oportunidad yo fui presidente de la Comisión de Llamar porque propuse crear una comisión de Llamar que viera con el desarrollo de un nuevo Paseo de Llamar. Yo fui el presidente de la comisión y el que lleve a cabo todo lo que se llevó en ese entonces para poder terminar con el Paseo de Llamar que hoy en día está acá. Esa es la forma, cuando uno sabe cuáles son las atribuciones de los concejales, cuando sabe lo que son las atribuciones del consejo, es posible que las iniciativas puedan plasmarse. Por eso yo pongo a disposición de todos ustedes, de la ciudadanía, mi conocimiento, mi capacidad y mi experiencia. Ramón Silva Suazo. ¿Mensaje final? Mensaje final. F20 este domingo a todos los amigos. Usted, su gran responsabilidad hoy en día es votar y votar bien. Recordemos que nosotros le decimos que nuestros ancestros, autoridades de años atrás, tomaron malas decisiones y le sacamos en cara a la bata, y le sacamos en cara a la refinería de petróleo, etcétera, etcétera. Pero recuerde, esas autoridades fueron electas por nuestros padres y nuestros abuelos. Nosotros elijamos bien, elijamos a quienes tienen capacidad de desarrollo, a quienes tienen ideas, a quienes tienen propuestas para desarrollar un San Antonio distinto para nuestros hijos y nuestros nietos. Si usted está de acuerdo conmigo en eso, acompáñeme. Vamos juntos, trabajemos por San Antonio, el San Antonio distinto, el San Antonio que todos queremos. Este domingo, Ramón Silva Suazo, F20. Bueno, que le vaya muy bien el domingo, concejal Silva. Gracias, gracias. Bien, pues al concejal Ramón Silva, candidato a la reelección, ha estado hasta ahora conversando en Cable Noticias. Vamos a nuestra primera pausa. En instante, retornamos con ustedes. Gracias. Gracias.